Adiós, ha sido chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, agarren su calzón porque se les va a volar, la peluca, el calzón, el tacón, todo se les va a ir Porque no se les hizo, no se les hizo a las viejas culeras, a las antifans que andaban pidiendo Que SMTKM cancelara a mi comadre Chen, porque se ha anunciado que Chen va a regresar próximamente con un nuevo single Y el fandom de EXO está viviendo su fantasía porque las viejas burla quedaron como payasas Después de irse a dormir allá afuera de las oficinas de SMTKM y de armar todo un pedo a las viejas Miren, ignoradísimas quedaron, vamos a estar hablando también acerca de como Imi no se ha convertido en la única estrella del Hallyu En el único artista que no sea un idol de K-Pop en lograr superar pues una barrera de bastantes seguidores Dentro de la Instagram y dentro de Facebook Vamos a estar hablando también acerca de los MAMA comadres Porque ya estamos de que a la vuelta de la esquina de los MAMA Y esta semana los organizadores de los MAMA ya revelaron algunos detalles de como va a ser esta tan importante premiación Allá en Corea del Sur, vamos a estar hablando acerca de VI comadres Porque se, ay no, se volvió a armar otro pedo alrededor de VI Porque pues una agencia lo nombró parte de los ejecutivos de su agencia Y entonces el público coreano se le fue encima, cancelado, no lo quieren porque siguen con este pedo de las acusaciones que hubo desde el año pasado Sus huecas van a quedar porque ya debutó la hermana de mi comadre, Teyon Así es, la líder de Girls' Generation tiene una hermana llamado Hayon Y la señora ya debutó y tiene una voz preciosísima Yo nada más les cuento que este video está de infarto Así que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma Quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y dicho esto comadres, vamos a comenzar con la videa Hermanas, pues ya ven que mi comadre Chen desde inicios de este año ha estado envuelto en una serie de escándalos Luego de que anunciara de manera abrupta su matrimonio Y que su novia, que ahora ya es su esposa Estaba esperando el primer hijo de mi comadre Chen A todas se nos colapsó la matriz comadres Pues la matriz se nos hizo chiquita porque todos dijimos ¿Cómo que ya nos ganaron ese privilegiado lugar? ¿Cómo que ya nos lo robaron? Todas quedamos heladas comadres Porque además de estar anunciando su matrimonio Pues estaba anunciando que ya iba a ser padre Eso sí, el fandom emocionado Se fue a apoyar a Chen Pero había otra parte del fandom que no estaba muy contenta Había unas comadres antifans allá en Corea del Sur Que estaban de que pique duro y dale para que mi comadre S.M.T. Jemen sacara a Chen de EXO Lo cancelara y pues de que acabara con su carrera Pero mi comadre S.M.T. Jemen no es pendeja La señora sabe que Chen vende bastante Y entonces dio un comunicado en el que dijo que no iban a sacar a Chen Que Chen iba a seguir promocionando Lo único es que se iba a tomar un tiempo para reflexionar Acerca de todo lo que había estado pasando Luego de eso hubo varios momentos en los que Chen a través de sus redes sociales Se disculpó con el fandom Hizo unas cuantas apariciones en público Pero digamos que durante toda la primer mitad de 2020 Chen mantuvo un bajo perfil dentro del mundo del entretenimiento Solo participó en la banda sonora del drama Do You Like Brahms? Y de ahí más ya no supimos De hecho el último lanzamiento que tuvo Chen Fue durante octubre de 2019 Justamente hace un año Después de esto se vino todo el pedo En que las antifans y algunas fans de EXO Que no estaban muy contentas con la forma en la que había actuado Chen Pues empezaron a manifestar afuera de la S.M.T. Jemen Las viejas pues andaban allí haciendo su desmadrito Andaban allá pidiendo que Chen cancelado Que fuera de S.M.T. Jemen Pero les digo mi comadre S.M.T. Jemen no les hizo caso Porque ahora esta semana se anunció que Chen va a estar lanzando un nuevo single Titulado Hello que saldrá el 15 de octubre O sea hermanas de que ya la próxima semana Tenemos a Chen de regreso en la música Esto obviamente ha puesto de muy buen humor al fandom de EXO Y al fandom de Chen Porque si bien S.M.T. Jemen ya había dicho que no lo iba a sacar de la agrupación Y que no iba a cancelar el contrato que tenía con Chen De todos modos estaba la espinita Estaba ahí la duda Mis comadres EXO Estaban como de que Hoy no se haga la vieja S.M.T. Jemen También se le huele una tuerca Y termina haciéndole caso a estas viejas locas Que andan de incisivas, de cizañosas en contra de Chen Y al final si anuncian que Chen ya no va a promocionar Entonces el fandom si estaba como de que un poquito tenso Porque Chen no había tenido actividades Pero pues ahora con esto hermanas Ya está más que confirmado que Chen sigue siendo el rey de las baladas de S.M.T. Jemen Porque si algo hay que reconocerle a Chen Es que ese hombre además de tener una voz impresionante Es el rey de las baladas coreanas El rey de las baladas de S.M.T. Jemen Porque luego nos lanza unas canciones de amor y de desamor Que tú dices que bárbaro ¿Quién le está haciendo tanto daño a mi comadre? Pues como no si estaba bien enamorado Hello, pues ya sabemos que significa hola Mucho se ha rumoreado alrededor de este lanzamiento Porque muchos fans opinan que es la bienvenida Que le está dando Chen a su baby Porque recordemos que ya es papá el señor O sea este ya a él ya no le podemos tirar el calzón A él ya no lo podemos andar como de que coqueteando Porque él es ya señor casado, matrimoniado y con hijo Entonces pues hermanas hay una hay que respetar Hay que respetar la propiedad de la otra comadre también Hay que bárbaro señor productor Luego yo a mí me pues... Ok El fandom ha opinado que justamente esta canción podría ser Con la temática de bienvenida O como con alguna referencia A que le está diciendo hola a su bebé, a su hijo Y pues todavía no sabemos hermanas No sabemos como va a ser la canción Nada más se ha revelado una imagen teaser del single Que es una imagen como de que echa una pintura como la acuarela No se ha revelado mucho más Fue la misma SMTJM que a través de sus redes sociales Anunció que Chen estaría de regreso con un single digital Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme que opinan de esta situación Están emocionados por el regreso de Chen Yo si estoy muy emocionado Porque me encantan las baladas de Chen Y más en esta temporada de otoño-invierno Porque es su temporada Esto es su temporada de mi comadre Porque lanza unas canciones Las canciones del año pasado hermanas Yo me solté a hacer la lloración con esas canciones Hermanas y pasando a otro tema Los mama Los tan esperado Tan amados Pero también muy odiados Mnet ASEAN MUSIC AWARDS Resulta que mucho había alrededor de Si se iba a llevar a cabo esta celebración de premios o no Porque los mama vienen siendo como los Grammy De allá de Asia No solamente de Corea del Sur Aunque premian mayormente a los artistas de K-Pop Porque pues están organizados por Mnet Que es una cadena de televisión de allá de mis comadres coreanas Pero también premian a la música japonesa China, de que taiwanesa Y bueno, un chorro Son como los Grammy pero de allá de Asia Aunque últimamente se han convertido como en el TV y novelas de Asia Porque la burla total con estos premios Anteriormente si eran muy populares Pero ahorita como que la popularidad y la credibilidad de los mama Ha decaído en los últimos, que te digo yo, 3 años Pues resulta que por el tema de la maldita Todo mundo andaba como de que a la espera De como se iban a celebrar estos premios Porque recordemos de que todavía la gente no puede asistir a conciertos A pesar de que en países asiáticos como Corea del Sur La normalidad se ha ido restableciendo Aun asi muchos eventos publicos donde haya conglomeraciones grandes de personas Pues estan prohibidos Y pues los mama juntan a un titipuchal de gente Eso si hermanos, ahorita se armo pedo Ahorita se armo pedo y ahorita les voy a decir porque el publico coreano Los internautas pues si dijeron como de que ¡Ay mira la vieja! Ahora que no se puede hacer eventos publicos Si los van a hacer en Corea Resulta que el equipo de Mnet Que se encarga de organizar los mama Ya revelaron la imagen y la temática de este año Para los mama 2020 Y se llama Newtopia Que es aparentemente como de que un nuevo mundo O algo asi Y el logotipo de este año es el nombre de los mama El nombre del evento Y por detras como que dos puertas En tonos verdes como que se estan abriendo Dándote la bienvenida a la Newtopia Lo que revelaron los organizadores de los mama Es que esta ceremonia se va a llevar a cabo el dia 6 de diciembre de este año Y va a ser un evento sin contacto fisico de las personas No va a haber publico Aparentemente van a seguir la temática de las premiaciones de Estados Unidos Que se han hecho recientemente Donde si se hace en un domo Si se hace en un escenario Pero sin la presencia del publico Y es transmitida en la televisión En este caso va a ser transmitida en internet También para el publico extranjero Y tambien se reveló que las votaciones en linea Para cada una de las categorias Van a empezar el dia 29 de octubre Y van a finalizar el dia 5 de diciembre Un dia antes del evento Hay que estar al pendiente por si ustedes son de los que les encanta ir a votar para los mama Pues para que esten al pendientes de la pagina oficial Porque siempre las votaciones de los mama se hacen en la pagina oficial de los mama Tienen que registrarse Va a ser la misma dinamica de siempre Registrarse Dar su voto Y todas esas cosas Los mama Muy pocas veces hacen votaciones a través de las redes sociales Creo que el año pasado hicieron La verdad es que no me acuerdo Pero igual miren Todo eso va a estar en la pagina de los mama Ustedes Para mayor credibilidad La pagina de los mama Ahí consulten Y ahí va a decir Voten de tal manera Aquí y acá y acá y acá La celebración de este año de los mama Si va a ser en Corea Porque acordémonos Que ha habido un pedo Porque muy pocas veces A pesar de que esta premiación Premia mayormente a grupos de K-Pop Recordemos que el evento principal Hace un titipuchal de años Que no se lleva a cabo en Corea Y entonces Pues este año Los mama dijeron Ay pues este año Si se va a hacer en Corea Y entonces el público coreano dijo Ah viejas culeras Ahora Como no pueden ir a otros países A celebrar su chingada premiación Ahora Como si no pueden irse a Hong Kong A celebrarla Pasan a chingarnos a nosotras Y si lo quieren hacer aquí en Corea Ahora que no podemos ir a ver A los grupos que van a participar Porque el tema de la sede principal De los mama Ha sido un pedo Desde hace como 6 años Porque hace un titipuchal de años Que ya los mama No se hacen en Corea Se han estado haciendo siempre en Japón En En Hong Kong Porque pues China Mayor gente Mayor asistencia de fans Y bueno La logística de los mama Quien sabe cual será Pero Hubo parte del público coreano Que Pues No es que no estén contentos Con que se vayan a hacer Este año en Corea Sino mas bien Como de que Ah Pues como ya no les quedo de otra Pues ahora si lo vienen a hacer acá Vienen a hacer su showsito Aquí en Corea No sean culeras Ojalá el otro año Que así se pueda hacer el evento Ya con gente También lo hagan aquí en Corea Pero pues bueno hermanos Ya saben que De todo hay en la viña del señor Ay hermanos Y hablando justamente De los internautas coreanos Pues Recordaran El pedo que hubo Con VI de Icon Que Lo acusaron De haber ingerido Sustancias prohibidas Dentro de Corea Y luego le mandaron A hacer un chorro de pruebas De que estuvo yendo A la fiscalía A la corte A la policía De que la prueba capilar De que la prueba de la pipí Que de la prueba de la sangre Bueno Mi comadre Laboratorio Entonces Recordaran que Se salió De Icon Se salió De YG Entertainment Y entonces Una agencia Llamada IOK Esta semana Anunció que VI fue elegido Como uno de los Seis nuevos ejecutivos De la agencia Ejecutivos quiere decir Que van a estar Dentro de la plantilla Administrativa Dentro de la plantilla Laboral de la agencia Y no van a ser Idols No se van a desarrollar Como artistas No van a tener Una vida pública Pero Van a estar trabajando Para la agencia VI es el más joven De todos estos ejecutivos Que nombró La semana pasada A la agencia Y alrededor De este nombramiento Pues hubo un pedo Porque el público coreano Todavía no está Muy contento Con que mi comadre Este Teniendo trabajo Pues que quieren Que coma Puro aire Puro polvo De que quieren Que viva el hombre Tiene que trabajar Ya la arruinaron La carrera Ya me lo cancelaron Se tuvo que salir De Icon Se tuvo que salir De YG Mi comadre Tiene que trabajar Además Ya se reveló Que el Hasta el momento Salió limpio De todas las pruebas La vieja loca Que anda siendo investigada Es la que lo acusó Porque Porque le encontraron Varias cosas chuecas Por ahí Varias mentiras Varias cosas alteradas A mi comadre La Hanseoji A ella Si están investigando Y de hecho Fue llamada nuevamente A la corte Porque Pues hubo por allá Un tema En la contaminación De las pruebas Y bueno Una cosa bien Complicada Para esta señora También Y también Yang Hyun Suk Ya ven que Si ha sido Pues Ah Como les puedo decir Porque no ha sido Nombrado culpable Pero Ha habido evidencia De que si trató Como de que Evitar todo esto Pero bueno En este pedo Mi comadre VI Ha salido limpio De todas las pruebas Y entonces Pues esta agencia Ya dio un comunicado En el que dijo Que Habían escuchado Y habían leído Todas las opiniones Que había expresado La sociedad En contra de VI Y ellos dieron Su postura De porque Lo había nombrado Ejecutivo Un productor Ejecutivo De la agencia El va a trabajar Como productor Para esta agencia No va a retomar Sus actividades Como idol Ni como artista Pero La agencia No descartó La posibilidad De que en el futuro Vuelva a retomar Sus actividades Como idol Y en caso De que El quiera Retomar sus actividades En el mundo Del entretenimiento Y en el mundo De la música La agencia Lo va a apoyar Y va a trabajar Para que el se pueda Reintegrar a la sociedad Porque a pesar De que no tuvo Ningún tema De ir preso Ni nada de esto El hecho de que Haya sido investigado Y el hecho de que Haya habido un tema Alrededor de el Con sustancias Y que haya tenido Que abandonar su agencia Pues si como De que lo pone En desventaja Y entonces La agencia dijo Que fue la misma agencia La que le propuso A VI Integrarse como ejecutivo A la agencia Que el no fue El que pidió Este puesto Sino que la agencia Le ofreció el puesto Y entonces VI dijo Saben que Ahorita todavía No es tiempo De que yo regrese No es tiempo De que yo Pues me muestre Y creo que Este asunto No lo va a tomar Muy bien el público Mi comadre Sensata El dijo Saben que Ahorita no joven Ahorita prefiero Seguir reflexionando Prefiero Seguir aprendiendo De mis errores Y entonces La agencia dijo Ok 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 No pasa nada No pasa nada Comadre La agencia Le vuelve a hacer El ofrecimiento Y entonces En este comunicado La agencia fue la que dijo Los que estuvimos De insistentes Con VI Fuimos nosotros La agencia le insistió Hasta que el acepto Porque lo que pensamos Es que es bueno Que el se reintegre A trabajar Es bueno que se reintegre En actividades Que puedan Ayudarlo a crecer Y además En este mismo comunicado La agencia Menciono que Esta Propuesta Y este nombramiento De VI Como ejecutivo De la agencia Es parte Del programa De reinserción De que personas Que hayan pasado Por situaciones Tan fuertes Como las de él Tengan la oportunidad De reintegrarse Como un miembro Activo de la sociedad Para que Los puedan ayudar A cultivar su talento Y además La agencia También en este comunicado Recalco El gran talento Que tiene VI Y que la agencia Va a apoyarlo Y este comunicado La agencia Lo saca Para explicar El por qué VI Está siendo nombrado Ejecutivo No lo está haciendo Para que el público Lo acepte O para destituirlo Del cargo Que le dieron La semana pasada No Fue para decir Oigan Esta situación Y esta decisión Se tomó por este Y este motivo Y pues si les gusta Bien Y si no Pues con la pena Pero pues El nombramiento Ya está hecho Y la agencia Creo que actuó Muy bien Si ustedes se van a leer El comunicado De la agencia Lo van a entender Bastante bien Y creo que los puntos Que da la agencia Para justificar Y para que el público Entienda el por qué De la importancia De reintegrar a la gente Porque también Entiendo que esto Va también por un lado De que personas Que hayan estado En prisión O personas que hayan Atravesado por momentos En el que su vida Se acaba En el que su vida Laboral En el que su vida Social Se termina fracturando Y al final de cuentas La misma sociedad Termina excluyéndolos Y entonces esta gente Que ha pasado Por situaciones Muy difíciles Lo que sucede Es que la sociedad Es una burbuja Que empieza a rechazar A todas las personas Que han estado en prisión O que han vivido Una situación Demasiado fuerte Y entonces estas personas No tienen la oportunidad De reinsertarse A la sociedad Pues a tener una vida Normal dentro de la sociedad Y empezar a ser Miembros de una sociedad Nuevamente Porque la misma sociedad Como es tan culera O somos tan culeros Esto no pasa solamente En Corea Sino pasa en todo el mundo Entonces la sociedad Lo rechaza Y entonces estas personas Pues o vuelven a recaer En estas situaciones O vuelven a tener dificultades O les es más difícil aún De lo que ya les fue El volver a retomar su vida Y entonces O terminan tomando Decisiones equivocadas O terminan en delincuencia O cosas así Hermanas Entonces El hecho de que una agencia Este poniendo el ejemplo Con una idol De K-Pop De reinsertarlo a la sociedad Creo que Es un muy buen punto Y aparte La agencia ya dijo Que si en algún punto VI quiere retomar Sus actividades Como cantante La agencia lo va a apoyar Ah porque eso si dejaron claro Que el va a ser parte De los productores Pero todavía no esta listo Para Reintegrarse A su vida de idol O volver A los escenarios Pasando a otro tema Comadres Ay Hermanas La hermana de Taeyeon Líder de Girls' Generation Integrante de Girls' Generation Ya debutó Debutó como solista La hermana se llama Hayeon No debuta con SMTKM Lo cual se me hizo Dije Ay Hubiera creído Que iba a debutar Con SMTKM Porque pues Taeyeon es de las artistas Más importantes De SMTKM Pero Entiendo Por qué también La hermana no debutó Con SMTKM Y no debutó Bajo la sombra De Taeyeon Lo que si es que Luego del debut De la hermana de Taeyeon Con su canción Ace on You Mi comadre Taeyeon A través de sus historias La felicitó Y puso como de que Ay felicidades Mi hermana Y entonces Todo el mundo Empezó a voltear Hacia ella Porque Pues la hermana de Taeyeon Era chiquitilla O sea Estaba bien chiquilla La comadre Era una niña Hace unos años Me sorprendió muchísimo Porque Pues Hermanas El talento En la familia de Taeyeon No falta Mi comadre Taeyeon Ya sabemos Que es compositora Productora Escritora Y música Cantante El bozarrón Que tiene la señora Pero la hermana No se queda atrás Tienen que ir a escuchar Su nueva canción Se llama Ace on You Hermanas Hermanas Está bien bonita La canción Es una balada No crean Que va a ser El bailón O el perreo No Es una balada Muy sencillito Muy minimalista El video De fondo El mar Nubes Ella con un vestidito Blanco Lo que si No se parece Nada a Taeyeon Eso si No se parecen O sea Se parecen Pero No se parecen No se si Me entiendan Tiene un vocerrón Wow Además Ella participó En la escritura De la canción Que está lanzando Por eso les digo Que el talento En la familia De mi comadre Taeyeon Ahí está Ahí está el talento Ahora Hermanas Y ya pasando Al terreno De los dramas Pues resulta que Esta semana Imi no Se ha convertido En el primer artista Coreano Que no es Integrante de un grupo De K-pop Que no es un idol De K-pop En lograr Tener más de 20 millones De seguidores En Facebook Y 20 millones De seguidores En Instagram Anteriormente Ya lo había logrado En Facebook En Facebook Lo logró Desde el mes Pasado Y el día 4 de Octubre Logró llegar A los 20 millones De seguidores Dentro de Instagram Por lo cual Su agencia Reveló Unas imágenes Pues felicitando A Imi no Ahora ustedes dirán A Haim Y que hermana Esto que Pues hermanas Esto habla De que a pesar De que mi comadre Imi no se fue Dos años Al servicio militar Sigue siendo Uno de los actores Más populares De Corea Sigue siendo El punta de lanza En la En la ola Hali Punta de lanza En el tema De los dramas En el tema De la publicidad Sigue siendo Uno de las Sigue siendo Una de las celebridades Coreanas Que mayor cantidad De gente Atrae Y es que No es para menos Comadres Porque recientemente Pues ya ven Que hizo De King De King Eternal Monarch Ha estado Trabajando Para diferentes Marcas Publicitarias Desde que Salió Del servicio Militar Y además Imi no Es uno de estos Actores Que tiene Dramas Son pocos Dramas Los que ha Hecho Porque a Comparación De otros Actores Imi no Ha hecho Pocos Dramas En toda su Carrera Pero La estrategia De Imi no Antes del servicio Militar Era Hacer una Película Y un drama Durante el año Entonces Por eso es Que tal vez No tenga Tantos Dramas Pero los Que tiene Han sido Muy famosos A nivel Mundial Empezando Por Voice Over Flowers The Hears City Hunter Find Personal Test También Tiene De King Eternal Monarch La Leyenda Del Mar Azul Y justamente Hablando De actores Populares Recordemos Que Actualmente Se está Transmitiendo Allá En Corea Del Sur Un drama De Mi comadre Par Bogum Que Le está Yendo Super Bien En la Audiencia La gente Está Amando Mucho Este Drama Ya Les Hablé Un Poco Acerca De Más O Menos De Que Va La Historia No Les He Grabado La Reseña Perdón Pero La gente Le ha Gustado Y Siempre Le ha Gustado El Trabajo De Par Bogum Además De Que Tiene Esta Aura De Angelical Mi Comadre Pero A pesar De Que Le está Yendo Muy Bien Par Bogum Ya Se Fue Al Servicio Militar Terminaron Las Grabaciones De Recuerdos De Juventud Y Entonces Mi Comadre Agarro Y Se Nos Fue Al Servicio Militar Estuvo Cumpliendo Con Seis Semanas De Entrenamiento Militar Básico Y Esta Semana Se Anunció Que Ya Se Va A Cumplir Ahora Si De Manera Oficial En El Puesto En El Que Va A Estar Par Bogum Va Estar Desarrollando Su Servicio Militar Como Un Soldado De Promoción Cultural En La Marina Osea De Que El Se Va A La Marina Comadres Entonces Pues Bueno Esta Noticia Fue Muy Popular Allá En Corea Porque Les Digo Que Actualmente Par Bogum Está Cumpliendo Con El Servicio Militar Pero A La Vez Todavía Se Está Transmitiendo Un Drama De El Entonces Como Que La Está Shook Hermanas Porque Que A Presar De Que Lo Están Viendo En La Tele No Lo Están Viendo Promocionar Fuera De Ese Drama Porque Pues Mi Comadre Ya Está En El Servicio Y Otro Drama Hermanas Que Empezó Con El Pie Derecho Y Todo Mundo Está A La Expectativa De Este Drama Ha Sido Tale Of The Night Tailed El Drama Protagonizado Por Eden Walk Donde También Está Mi Comadre Kim Boom Que Ya Hemos Hablado De Este Drama Porque Desde Antes De Su Estreno El Drama Ha Causado Mucha Mucho Interés Mucha Curiosidad Por Parte Del Público Por La Participación De Lee Don Walk Por Ser Un Drama De Temática Media Misteriosa De Leyenda Y Además Por El Regreso De Kim Boom A Los Dramas Por Los Personajes Porque Además El Personaje De Kim Boom Y El Personaje De Don Walk Han Sido Los Dos Personajes Que Más Curiosidad Y Más Deseo De Ver Le Ha Dado Al Público No Solamente De Corea Sino También A Nivel Internacional Pues Resulta Hermanos Que Allá En Corea Le Fue Super Bien Al Drama Es Un Drama De TVN Y A pesar De Que Se Está Transmitiendo En Una Cadena Televisión De Paga Estuvo Por Arriba Del 5.5% En Sus Dos Primeros Capitulos De Hecho El Primer Capitulo El De Estreno Logró Obtener Un 5.8% Colocándose Así Como Uno De Los Dramas Favoritos De La Televisión De Paga Ahora Se Están Transmitiendo Varios Dramas En La Misma Faranja Horaria Y Los Dramas Que Mayor Audiencia Tienen Pues Son Los Dramas De Televisión Pública De Televisión Abierta Pero Para Hacer Un Drama De Televisión De Paga Le Está Yendo Muy Bien Y De Hecho Logró Superar El Rating Que Tuvo El Día De Su Estreno El Drama Flower Of Evil Que Fue El Drama Al Que Sustituyó Este Este Drama Y Hermanas Varias De Ustedes También Me Estuvieron Mandando Mensajes A Mi Instagram De Que Hermana Tienes Que Ir A Verlo Tienes Que Ir A Ver Este Drama Comadre Porque Está Buenísimo La Verdad Es Que No Me Ha Dado Tiempo De Verlo Pero En Cuanto Yo Tenga Mi Tiempo Me Pongo A ver Los Dos Primeros Capitulos Y Les Grabo Reseña Porque Ya También Vi Otro Drama Estoy Viendo Otro Drama En Netflix Tengo Tres Reseñas Pendientes Tengo La De Recuerdos De Juventud Tengo La De Privacy Y Tengo La De Tell Of The Knight Taylor Entonces Hermanas Recuerdenme Que Les Tengo Que Grabar Esas Tres Reseñas En El Transcurso De La Próxima Semana Y Pues Bueno Creo Que Hasta Aquí Vamos A Dejar El Día De Hoy Hermanas Porque Ya Me Chingue La Garganta Yo Muda Ya Estoy Y Pues Nada Espero Que Les Haya Gustado Este Video No Olviden Suscribirse Al Canal Activar La Campanita De Notificaciones Seguirme En Todas Mis Redes Sociales Les Dejar Los Links Aquí Abajo En La Caja De Descripción Hermanas Recuerden Que Hay Video Toda La Semana También Síganme En Mi Canal De Noticias De Black Pink Que Es Shiro Blink Les Voy Dejar El Link Aquí En La Caja De Descripción Y También Mi Canal De Noticias De BTS Ya Hay Nuevo Video En Este Canal Para Que Lo Chequen También En La Descripción Les Dejo El Link Del Canal Recuerden Que Yo Soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye Bye Bye